Inicié el camino hace muchísimos años, con el denominador común de todos los que iniciamos el camino hace muchísimos años, y es que estábamos solos. La verdad no teníamos en claro nada, que era la adopción. Realmente la idea que teníamos era, bueno, uno no puede tener hijos biológicamente, entonces adopta. La adopción es una temática que empieza en la familia de origen. No empieza en las personas que quieren adoptar. Notábamos que había mucha desinformación, entonces empezamos a soñar con la posibilidad de un lugar donde recabar la mayor cantidad posible de información y empezar a difundirla. Entonces faltan los afiches, el banner, los papelitos. Nos pudimos empezar a contactar con más gente del interior del país. Nos dimos cuenta que había otros grupos de autogestión. Y a partir de ahí empezamos a invitar a que se formaran otros. Cuando uno conoce testimonios como los que hemos visto en algunos encuentros de chicos que estuvieron institucionalizados y te están contando lo que pasaron, y vos te das cuenta que no podés dejar los tres años o cuatro, suspender su vida. Y nosotros tenemos que dejar de mirar solo nuestro deseo para empezar a ofrecernos, o quizás ofrecer ese deseo como la posibilidad de que ese chico tenga una familia. Lo que estamos viendo es el tráiler de Ellos te eligen, la nueva película de Mario Levitt que se está estrenando. Cuando siempre hablamos de la adopción desde el lugar, o generalmente se habla de la adopción, desde el deseo de los padres en la búsqueda de un hijo, de ejercer ese rol parental. Pero está la otra parte sobre la que está puesta la mirada en esta película, que es cuando los chicos tienen la necesidad de tener una familia. Sí, la parte más importante, el derecho más importante, el que se defiende en todo esto. Bueno, está Congra Moresky acá, que nos acompaña como siempre. Buen día. Y Mario, que ha hecho este documental, que veíamos recién unas imágenes preciosas, Mario. ¿Cómo te metiste en esto, en la adopción? Llegaste un poco de casualidad, ¿no? Llegaste de casualidad, porque yo tengo una productora de cine. Hacemos documentales, ficciones, y llegó el proyecto a la productora para hacer una película de una amiga, para hacer una película sobre un tema particular de ella, sobre una adopción. Sobre una historia puntual. Sobre una historia puntual de una ficción. Y descubrí un mundo increíble. Increíble. Increíble en cuanto al primer lugar que de sorpresa, fue que nació a partir del prejuicio de que todos creemos saber lo que es la adopción. Que es aquello de que hay muchos chicos, de que el tiempo que hay para que uno quiera adoptar, y después de los miedos y de los prejuicios que hay. Y a partir de empezar a hacer la investigación, me fui dando cuenta que esos prejuicios no estaban, no ayudaban, en principio, a la institución jurídica a la adopción. Pero fundamentalmente a la cantidad de chicos que hay en situación de institucionalizados. ¿Hay muchos? ¿O hay pocos? Y el número exacto no se sabe, no hay estadísticas sobre el tema, pero hay miles de chicos en todos los hogares que hay. Y en realidad se llaman chicos institucionalizados, no solamente a los que están en los hogares, sino también a los que están en familias de acogimiento. Ah, en las transitorias, ¿no? Claro. En el estado de... Que es una etapa previa. Sí. A ver, contanos un poquito, digamos, por los lugares que te fue llevando la elaboración de la película. Está esta idea general que todos saben acerca de lo que es el proceso de adopción. Pero esta otra parte, estos chicos que están en los hogares y que primero pasan a una familia que no saben si va a ser la familia con la que van a convivir siempre. Mira, no soy un experto, yo soy más que nada un director de cine que abordo la temática y básicamente el primer encuentro con el que uno va descubriendo la temática de lo que tiene que ver con la institucionalización es que no todos los chicos que están institucionalizados son chicos aptos para ser adoptados, sino que están en una situación, lo que se llama medida de abrigo, que son por X razones, la mayor parte por lo que se llama vulneración de derechos, hoy, después de investigarlo, la mayor parte de los chicos que están institucionalizados provienen por violencia familiar. Claro. Te diría que el 80% o el 90% de los chicos que llegan a un caso de institucionalización, cuando llegan... Donde el Estado interviene a través de la justicia para sacarlo de ese núcleo familiar violento. Tal cual, tal cual. Y lo que hace el Estado, primero, es tratar de, después de alejarlo de la situación de peligro, es de tratar de hacer una revinculación con la familia biológica. Eso, vea, ¿por qué ponen frasa cara a un niño? Sí, yo creo que hay que arreglar desde ahí. A muchos chiquitos se les pierde la oportunidad de ser adoptados y de estar en mejores condiciones, porque se espera, porque se valoriza tanto lo biológico... Sí, se exagera. ...que se exagera muchísimo. Entonces, a las mamás cuando no quieren tener un hijo, la presionan para que los tengan, por lo cual hay muchas que terminan dejándolos en cualquier parte. Las mamás que no están capaces de hacerse, o familias capaces de hacerse cargo de los chicos, se insiste, si un papá lo ve a un chico una vez al año, ya basta para que, bueno, ese chico no está para adoptar porque lo van a ver una vez al año. Con lo cual, una vez al año no satisface a nadie, ese chico está abandonado, y la mejor familia es la que está presente, no la biológica, la que le da amor y lo hace crecer a un chico. La que ejerce el rol. La que ejerce el rol, lo otro no. Bueno, pero eso tiene que ver tal vez con la mirada justamente que aporta Mario de pensar a esto no desde el lugar de los adultos, sino desde el lugar de los chicos. Pero por supuesto, desde los chicos, para proteger a estos chicos. Primero, lo de los mitos que él decía. Hay muchos mitos que hacen que un montón de chicos estén institucionalizados y no sean adoptados. Por ejemplo, que el nene tiene que ser recién nacido. Entonces, los chiquitos más grandes pierden la oportunidad muchas veces y la pierden porque las leyes hacen que este nene, que tiene que los padres más de un año de haber desaparecido, que tienen como determinados prioridades... Ah, los requisitos que habilitan que pueda ser adoptado. Claro, los requisitos hacen que este chico termine grande y cuando es grande ya nadie lo quiere porque está la fantasía y no, ahí tiene que ser un bebé. En realidad creo que romper estos mitos, empezar a valorar la familia adoptiva, no como una familia de segunda, porque todavía estamos preguntando cuáles son los padres verdaderos. Eso, yo estuve en un programa durante varios años, como los unos y los otros, donde se buscaban a los familiares biológicos. Y la pregunta todo es, no, porque yo estoy buscando a mis padres verdaderos. No, los padres verdaderos son los que... El que te trató como padre. Es el que te trató como padre. El otro es el biológico, en todo caso. Y bueno, esto que los papás, que la gente sigue creyendo, hace que haya un prejuicio a la hora de adoptar en la fantasía con un chiquito más grande, mucho más. Eso, Mario, vos lo... ¿En qué lo ves? Bueno, la primera impresión que yo tuve cuando empecé a investigar fue justamente, primero, lo que tiene que ver con el imaginario que hay sobre la adopción, sobre quiénes adoptan. Sí. En segundo lugar, el empezar a entrar en contacto con los hogares que ustedes mencionaban, que ustedes veían ahí, me fui dando cuenta que había como un lugar diferente entre el deseo de los adultos, el derecho de los niños y la necesidad que existe dentro de los mismos hogares. Donde la mayor parte de los hogares, donde algunos de esos chicos tienen el estado de adoptabilidad, concibiendo la pregunta que vos habías hecho, no todos, la mayor parte, la mayor parte, casi el 90%, tiene más de 3 años, 4 años, que ya son niños más grandes. Sí, los únicos. Y que son justamente los menos buscados, los menos deseados, aquellos postulantes que se anotan hoy actualmente en el registro. O sea, los menos buscados son los más necesitados. Y son los que más abundan. Y son los que más abundan. Para tener el estado de adoptabilidad que lleva su tiempo, porque también puede ser cierto, y hay una parte que, la película se estrenó el año pasado, ahora se continúa dando en diferentes lados, pero fue casi en coincidencia, no porque lo hayamos buscado, con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en la cual hay una parte muy especial, que es el tema de la adopción, en donde por primera vez, básicamente, se ponen dos cosas muy importantes, se ponen varias cosas importantes, pero hay una que es, que le da un tiempo al juez, un tiempo preciso, para que entre que se tomó la medida de abrigo, o sea, que entró en la institucionalización, y tenga la sentencia de adoptabilidad, no pase más de 6 meses. Eso ya está vigente. Eso está en el nuevo Código. Bueno, eso es muy importante. Se había hablado de que esto iba a acelerar muchísimo los tiempos para que la adopción se concrete. Hoy, ya pasaron 6 meses desde que se entró en vigencia, la verdad es que habría que poner mucho la lupa, y estar atentos a ver cómo funciona la realidad. A ver si se cumple. A ver si se cumple, y si verdaderamente, el tiempo impuesto de los 6 meses son suficientes. ¿Y qué pasa si no se cumple? Bueno, te estoy poniendo en realidad como si fueras un especialista en el tema, pero... Gracias. Gracias.